¿Qué es la innovación de las bases de datos? ¿Qué es la innovación de las bases? ¿Qué es la innovación de las bases de datos? ¿Qué es la innovación de las bases de datos? ¿Qué es la innovación de las bases de datos? ¿Qué es la innovación de las bases de datos? ¿Qué es la innovación de las bases de datos? ¿Qué es la innovación de las bases de datos? ¿Qué es la innovación de las bases de datos? ¿Qué es la innovación de las bases de datos? ¿Qué es la innovación de los datos? ¿Qué es la innovación de las bases de datos? ¿Qué es la innovación de las bases de datos? ¿Qué es la innovación de las bases de datos? ¿Qué es la innovación de las bases de datos? ¿Qué es la innovación de las bases de datos? ¿Qué es la innovación de las bases de datos? ¿Qué es la innovación? también se utiliza para intentar dar coherencia a lo que sucede en el partido, esto sería lo que ven, en este caso de lo que dice Edinas, un partido propio, veis que se pinta de una manera tal vez rudimentaria, pero se le va dando coherencia al partido que ha hecho, ¿vale? Es decir, una vez que trabajamos el plan de actuación, ellas se, y no os podéis imaginar lo que agradece, una jugadora verse luego para conocer los aciertos, los errores que ha cometido, ¿vale? Nosotros, esto era previamente lo que pretendíamos que sucediera y al final pasó, y los resultados están saliendo, porque ellas se sienten importantes, porque se les da el sitio, porque si tú a cualquier alumno, a cualquier persona que te rodea le haces sentir importante, simple y llanamente, diciéndole, el buen trabajo que has hecho, o, mirad que está ahí un bravo, esto tiene que mejorar, ¿vale? Puedes tener la mejor tecnología del mundo, que si no le haces llegar al corazón, no se ve nada. Este es el último partido, que se ganó contra el rayo, y bueno, ya veis que son pequeñas maneras de trabajar. La misma manera la utilizo en la tele, ¿vale? En la tele lo que hago es con las nuevas tecnologías, llegar a los espectadores, y trato a los espectadores, imaginaos cuando intenté plantear esto en una tele, le dijeron, al espectador no le interesa para nada lo que pasa en un partido de fútbol, al espectador no le interesa la táctica o la técnica, tú le pones los goles. Pues, poquito a poco, rompiendo ciertas barreras, utilizando nuevas tecnologías, y sobre todo de una manera visual de llegar al espectador, conseguimos este formato que se llama en la tele del Betis, donde se le va aplicando al espectador por qué pensar las cosas. Y os aseguro que cuando tú a una persona, cuando le explican las cosas y le hacen ver la realidad, y te ponen en su lugar, y utilizan los lenguajes cercanos a la gente que lucha. Y tiene aceptación porque se le trata a los espectadores como si fuesen futbolistas. Y misma materia a vuestros alumnos. ¿Cómo cambia? Tenéis que encontrar qué le motiva cada uno. Al final eso no deja de ser pequeña manera de llamar la atención, de sobre todo que vuestro objetivo se vea claro, de utilizar las nuevas tecnologías que tengáis a vuestro alcance, ya sean visuales, ya sean de bases de datos, pero sobre todo, lo que os va a dar el éxito de llegar al corazón es ser auténticos. Como no seáis auténticos, si no se te da bien en la nueva tecnología, búscatela bien. Yo con un papel y un lápiz, ya me lo vi, si tengo claro objetivo. Tenéis que ser coherentes con lo que sentís. Y yo que creo en esto de verdad. Al final la verdadera nueva tecnología es sin vosotros. Es así de sencillo. Os podéis enfrentar a un auditorio que no haja. A unos alumnos que pasen de vosotros. Pero la única razón, al final de todo, para ser coherente con uno mismo, es sentir lo que se transmite. Y si sois capaces de encontrarlo, de transmitirlo y de creer en ello, da igual lo que os diréis. Vais a triunfar. Seguro. 100%. ¿Vale? Bueno, espero que los hayan servido de mensaje. Muchas noches.